¡Eso es un gran tecnicismo! ¡Bravo! Sabemos que nos amamos, que eso no lo podemos evitar Me pongo hecho un fuego Queda chupo Rocío Oliva ya está presa No te doy la teleza adentro Me dice la antorcha, sí, mostrará a mi mamá Sí ¿Tiene que pegar piñas como que estaba pegando piñas a un tipo? A un tipo De tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos los umbrales de la feca ¡Claro! 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 ¡Venga de pegar! ¡Diego, pala! Amor salvaje Con la selva tropical Se aman, se pelean, se odian, se vuelven a amar Sin saber que no dejas ¡Jajajaja! Y una ramita de... ¡Uy! ¿Esa rubia quién es? Cada vez que eres Te quiero, te quiero, te quiero Te volvió el 50% de las cosas que se llevó de Dubai Que no termine nunca esta fiesta que... Como un cubo entre las sombras Cada vez que recorro casa me faltan más cosas Y atraparas en todas las ondas de tus pechos A la mujer Que yo soy un cabrón ¿Eh? Los pesones ¡Diego, pala! ¡Acomo, pello! Si frontera por la noche ¡Galopado! Y hasta el fin Con esta canción Entrenamos conocidos en Dubai Papá, un beso grande ¡Vámonos a la barra!